Los vallenatos se sienten aburridos por el pésimo servicio de agua potable que actualmente presta en toda la ciudad la empresa Endupar, generando protestas callejeras como la del barrio Simón Bolívar o a través de las redes sociales, desde donde se reclama la gerencia de la entidad para que mejore el suministro. Por Twitter, muchos usuarios han denunciado que el agua falta en muchos sectores de la ciudad. En algunos tienen hasta 72 horas sin el servicio de agua y en otros la presión es muy baja, por lo que deben esperar las horas de la noche para poder recoger el agua. A través de Twitter, Endupar también informó que la baja presión del fin de semana se debió a la alta turbiedad que registró el río Guatapurí, de donde se surte el acueducto municipal de Valle Dupar. Días atrás, el gerente de Endupar, Luis Eduardo Gutiérrez, había anunciado que la baja presión del acueducto se debía a la fuerte sequía que afectaba a la Sierra Nevada de Santa Marta y por ende al río Guatapurí.